Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y como todos los días, nosotros vamos aprendiendo algunas cosas muy importantes Para nuestra vida, para nuestra fe, para seguir creciendo Y para ser buenos, buenos, buenos niños Siendo buenos niños, nosotros vamos a ayudar mucho más en nuestra casa En nuestra familia, a papito, a mamita Y sobre todo vamos a crecer súper, súper bien como cristianos Vanessa, vamos a crecer bien como... Cristianos Muy bien, vamos a crecer bien como cristianos Y cristianos significa ser seguidores de Cristo ¿Qué significa ser cristianos? Ser seguidores de Cristo Muy bien, queridos chicos, entonces vamos a repetir todos juntos Ser cristianos significa... Ser seguidores de Cristo Así me gusta Entonces todos somos seguidores de Cristo Y para eso nuestra catequesis Para eso nosotros vamos aprendiendo y conociendo tantas cosas lindas en la catequesis Y hoy Vanessa tenemos un tema demasiado lindo para esta catequesis ¿Cuál va a ser, Vanessa, el día de hoy la catequesis? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? El tema de hoy, queridos niños, es la obediencia Muy bien, el tema del día de hoy es sobre la obediencia Y vamos a escuchar entonces enseguida Pero antes vamos hasta la palabra de Dios No se olviden, en la Biblia, queridos niños Nosotros encontramos la cosa más linda Que es la palabra de Dios que nos habla, que nos enseña y que nos dice ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué nos dice entonces, Vanessa, la Biblia? ¿Qué nos dice? ¿Cómo tenemos que vivir? Ahí está, vamos a repetir todos juntos ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Cómo tenemos que vivir? Ahí está, todo lo que Jesús nos dice en la Biblia Es la forma como nosotros tenemos que comportarnos Por lo tanto, le vamos a escuchar muy atentos A nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Jesús Lectura del libro de Samuel Samuel le contesto ¿Piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que a la obediencia de su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio Y la fidelidad más que la grasa de los carneros Palabra de Dios Te alabamos, Señor Y te alabamos, Señor, porque nosotros estamos contentos y hemos escuchado Y sobre todo, como dijimos hace rato Queremos comprometernos para vivir de cerca lo que Jesús nos enseña En este tema tan importante, querida Vanessa ¿Cuál es el tema de hoy, queridos chicos? El tema de hoy es la obediencia La obediencia Muy bien Entonces vamos a volver enseguida Y estén atentos Tengan sus cuadernitos Porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yara Ñe Todos invitados No se olviden de activar la campanita Y de suscribirse Ñan de Yara Ñe Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Queridos amigos ¿Quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñan de Yara Ñe de YouTube Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos Y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo Les esperamos a todos Queridos amigos Les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía Por nuestro canal de YouTube Ñan de Yara Ñe Les esperamos a todos No se olviden de activar la campanita Y de suscribirse Ñan de Yara Ñe Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y que es lindo hoy entonces El tema de la Obediencia Muy bien, queridos niños El tema de hoy sobre la Obediencia Muy bien Y vamos a escuchar lo que Jesús nos enseña y nos dice Estén atentos ¿Qué es esto de la obediencia? Tenemos que aprender ¿Qué significa obedecer? ¿Qué significa obedecer? Obedecer Porque sabemos que Jesús Obedeció a papito Obedeció a mamita En primer lugar Obedeció a Dios Para hacer su voluntad Vamos a escuchar entonces Y estén todos atentos Y anotando las cosas más importantes La obediencia es un valor fundamental No solo de la familia Célula base de la sociedad Sino de la sociedad misma Que se vale de leyes Para conseguir la convivencia armónica de sus miembros Escucharon, queridos chicos Para conseguir, dice Esa armonía que tiene que haber En esa convivencia Con todos los miembros de la familia Entonces vamos a volver a repetir esa última partecita Por favor, Vanessa Entonces, ¿Cómo decía? ¿Para qué servía esa sociedad que nosotros le llamamos la familia? La sociedad misma Que se vale de leyes Para conseguir la convivencia armónica de sus miembros Muy bien, eso es lo que me gusta Que dice entonces Que es la armonía que tiene que existir Y para eso es la obediencia La obediencia nos tiene que ayudar a vivir en armonía Es decir, saber dialogar, ponernos de acuerdo Y después todos obedecemos y hacemos bien las cosas Vamos a seguir un poquitito más Y estén muy atentos ¿Qué significa esto de la obediencia, queridos chicos? En algunos grupos se exige una estricta obediencia Para conseguir con mayor efectividad sus fines Por ejemplo, en el ejército o en las instituciones de servicio Que se organizan con su mismo esquema de mando Policías, bomberos, grupos de rescate y demás Muy bien, queridos chicos Se dan cuenta que hay algunas instituciones Que necesitan con mayor rigor y con mayor fuerza Vivir la obediencia Y ahí te ponen algunos ejemplos El aspecto de la organización militar El aspecto de la organización de policía El aspecto de la organización de los bomberos Y así sucesivamente Estas son instituciones También en la institución religiosa La obediencia a quien nosotros respetamos Escuchamos Pero no se olviden la primera partecita que ya dijimos Es para poder vivir en convivencia Armónica Vamos a repetir, queridos niños Es entonces para convivir en forma Armónica Muy bien Esa es la sociedad Y para eso están las instituciones que nos ayudan Vamos a seguir escuchando un poquitito más A ver qué significa el obedecer En el plano religioso Las congregaciones Que tienen como carisma la vida fraterna Se comprometen con voto A obedecer al superior En cuya voluntad Quieren descubrir la voluntad de Dios Ahí está, queridos niños Se pone entonces Todo ese deseo de responder a Dios Pero se pone, dice La propia voluntad Uno mismo decide y dice Yo quiero saber Qué es lo que Dios me está pidiendo Qué Dios me está exigiendo Pero eso lo pongo en manos también De mis superiores Es decir, las personas que en ese momento Están al frente de esa institución Qué lindo que es eso Entenderlo, pero profundamente para poder vivirlo Cuando nosotros no entendemos Entonces queremos revelarnos Y nosotros no queremos obedecer Y vamos a escuchar un poquitito más A nivel de la iglesia Cómo nosotros obedecemos Queridos niños La iglesia católica La iglesia católica se funda también En la obediencia a Cristo Y es su vicario en la tierra El Papa Quien con los obispos dirige la iglesia Por eso, cuando los católicos Los católicos obedecemos Sabemos que es a Cristo A quien obedecemos Muy bien, queridos chicos Se dan cuenta Que es realmente a Cristo Que nosotros estamos obedeciendo Obedeciendo Cuando le estamos obedeciendo Nada más y nada menos Que a su vicario Al Papa O al Obispo O al Sacerdote O quien está al frente De nuestra institución religiosa Muy bien, queridos chicos Qué lindo que es entonces En esta catequesis Que vayamos aprendiendo Vayan tomando notas No se olviden Porque ahora enseguida Vamos a volver con las preguntitas Y así nosotros volvemos Queridos chicos Y ustedes tienen su cuadra Ternito y algo para escribir Porque no se vayan Volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Queridos hermanos Estamos iniciando Con la palabra del Señor Hoy leemos el capítulo 15 Del 1 al 2 Del Génesis Luego del 17 al 18 Abrán creyó en el Señor En aquellos días Abrán recibió en una visión La palabra del Señor No temas Abrán Yo soy tu escudo Y tu paga será abundante Abrán contestó Señor mío ¿De qué me sirven tus dones? Si soy estéril Eliezer de Damasco Eliezer de Damasco Será el amo de mi casa Hermanos Qué interesante Ante una situación Evidentemente De riqueza Todos los dones Que uno recibe Aquí entonces Abrán mismo se pregunta Y dice Es la generosidad del corazón En síntesis Y él está diciendo Dejarle a un esclavo A uno que es simplemente Servidor aquí de mi casa Dice Si yo no tengo descendencia Es decir No tengo hijos No tengo familia Sin embargo El Señor le promete Y le dice No De tu descendencia Verdaderamente De tu casa Entonces Saldrá Quien te va a heredar Y después Continúa la palabra de Dios Y nos dice Y termina diciendo Que Abrán Creyó verdaderamente En el Señor Queridos hermanos Muchas veces Nosotros nos angustiamos Y decimos Y bueno Quién verdaderamente Será el heredero No de nuestras riquezas materiales Porque estas riquezas materiales Ciertamente Que no tienen el valor De lo esencial Y de lo fundamental De esa riqueza espiritual De nuestra propia vida Que nosotros tenemos Que ir transmitiendo A los demás Y esta es La verdadera riqueza Que el Señor Hoy también Quiere darnos Y esto es lo que el Señor También nos está diciendo Esa riqueza espiritual Que cada uno de nosotros Que tiene que expandir Mira Cuenta Las estrellas O mira Y cuenta Las arenas De la playa Así será tu descendencia Ojalá que así Verdaderamente sea Entonces Esa fuerza Del Evangelio Que nosotros Expandimos Que anunciamos Que nuestra herencia O la heredad Que nosotros dejamos A los demás Sea ese Jesucristo vivo Pero que llegue A todas las naciones Que llegue A todas las personas Que podamos Anunciar Que esa herencia Que el Señor Nos ha Nos ha dado Nos ha dejado Nos ha proporcionado A cada uno de nosotros También nosotros Lo podamos dar A los demás Y que la bendición Del Señor Descienda Sobre todos ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Y ahora venimos A este momento Tercera partecita Tercer bloque Donde nosotros Hacemos Las preguntas Sobre este tema De la catequesis El tema del día de hoy Queridos chicos Es sobre la Obediencia Obediencia Y entonces Por eso La primera pregunta Sería la pregunta Lógica Que es entonces Queridos niños La obediencia La obediencia Es un valor fundamental No solo de la familia Sino de la sociedad Misma Para vivir En armonía Que lindo Es para vivir Entonces Queridos chicos En armonía Tenemos que querernos Tenemos que obedecer Para que podamos Entendernos No es que cada uno Puede hacer Y tenga que hacer Lo que quiera Porque eso Nos llevaría Queridos niños A un Sarambí A un desastre A un caos Sin embargo El Señor Nos dice Que tenemos Que ser capaces De organizarnos De respetarnos Y de obedecer Lo que proponemos Muy bien Y ahora vamos Queridos niños Y estén atentos Porque viene La segunda pregunta En el plano religioso Queridos niños ¿Cómo se comprometen Los religiosos? Las congregaciones Que tienen como carisma La vida fraterna Se comprometen Con voto A obedecer Al superior Ahí está Queridos niños Entonces Los religiosos Las congregaciones Dentro de ese plano Religioso De la iglesia Y de las congregaciones Se comprometen Directamente Y dice Yo hago Voto El voto De la obediencia Voy a obedecer A mi superior Queridos chicos Que interesante Que es esto No es fácil Es una renuncia Y se pone Dentro de la propia Libertad Esto Pero obedecer Al superior Y esto es con voto Queridos chicos Porque ahí encontramos La voz de Dios Y esto es en el plano religioso En el plano De las congregaciones Y vamos a la última Preguntita En el día de hoy Espero que todos Tengan algo ahí Para anotar Siempre en su cuadernito Y sobre todo Que después Podamos leer Una y otra vez Y responder muy bien A estas cuestiones Pregunta siguiente ¿En qué se funda La iglesia católica Queridos niños? La iglesia católica Se funda En la obediencia A Cristo Y a su vicario El papa Quien con los obispos Dirige la iglesia Que bueno que es A ver eso Queridos chicos Quien Entonces Ahí dirige La iglesia Es el vicario De Cristo En la tierra Que es el papa El papa El papa entonces El que está al frente Pero se funda Siempre En Cristo Cristo Es entonces La fuerza Para cada uno De nosotros Es a Cristo Quien estamos Obedeciendo Pero ciertamente Que Cristo Delega Esa función De la obediencia A su vicario El papa Y también A los obispos Que justamente Los obispos Son Los que dirigen En la iglesia Juntamente Con el papa Que lindo Saber esto Queridos chicos Y por eso Tenemos que Ser obedientes Tenemos que Conocer lo que El señor Nos pide Y sobre esa Obediencia Llevar adelante Todo el proyecto De salvación Que Jesús Pone En nuestras manos Como iglesia Que importante Desde chiquititos Conocer esto Y comenzar A esforzarnos Y ser muy Obedientes Y la obediencia Comenzamos Por casa Muy bien Queridos chicos Así vamos Concluyendo Y ahora vamos A rezar Vamos a poner Nuestras manitos Juntas Así Ante el señor Le vamos a pedir Por intercesión De su mamita La virgen Que nos auxilie Siempre En nuestra vida Dios te salve María Viena Eres de gracia El señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y ahora les dejo La bendición Queridos chicos Que el señor Nos ayude siempre A ser obedientes Como él fue obediente Con su papá Y con su mamá El padre El hijo Y el espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Queridos chicos Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Adiós